Música Nuevamente tu mágico amor ha logrado llenar el vacío de mi corazón Un vacío enorme que un mirada al marchar se dejó Tu amor nunca fue realidad, ella nunca me supo amar Por todos mis sentimientos fingió que me quería y eso yo no lo puedo aceptar Para ella fue una diversión pero ella de mí ya partió Y hoy que tú has llegado le has devuelto la vida a mi corazón Música Nuevamente tu mágico amor ha logrado llenar el vacío De mi corazón Un vacío enorme que un mirada al marchar se dejó Tu amor nunca fue realidad, ella nunca me supo amar Por todos mis sentimientos fingió que me quería y eso yo no lo puedo aceptar Música Para ella fue una diversión pero ella de mí ya partió Hoy que tú has llegado le has devuelto la vida a mi corazón Música Mágico amor Música Mágico amor Música Gracias.